Amigos que tal, sean bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal, el día de hoy vamos a hablar sobre algunas noticias que nos tiene el fútbol nacional de Guatemala. Mi nombre es Fábio Guzmán, te presento las noticias acá en Fútbol Quetzal. Comenzamos. La primera noticia es sobre el encuentro, la reunión que tuvo Marco Pablo Papa con el entrenador de Municipal Sebastián Bini. Recordemos que Marco Pablo Papa dijo que no cerraba la puerta para volver a Municipal, así que se dio una reunión el 8 de enero de este año para ver si se podía llegar a un acuerdo. Lamentablemente no se pudo llegar la incorporación de Marco Pablo Papa, no se dio un acuerdo ni verbal siquiera para que el jugador vuelva al equipo. Por el momento Marco Pablo Papa sigue sin equipo y estará en busca de uno en los próximos días. La segunda noticia del día de hoy es que regresa Jalapa al fútbol guatemalteco. Un equipo de Jalapa podría volver a las altas competencias del fútbol nacional y en los próximos días se confirmaría. Aquel lejano equipo de Jalapa FC que ganó dos títulos de liga en 2007 y 2009 desapareció por temas económicos y ahora podrá reactivarse un equipo. Varios directivos del equipo Tigres de Humay de Jalapa se reunieron con directivos de Zanzare de la primera división. Los jalapanecos tienen la intención de adquirir los derechos federativos de Zanzare en la primera división, por lo que harán una oferta para intercambiar la ficha que tienen en segunda división. Por ahora la propuesta no es del agrado de Zanzare, ya que pide que todo el plantel de Zanzare pase a jugar a Tigres de Humay. Se deberá esperar cuál es la respuesta final o si se tiene una nueva propuesta para que Tigres de Humay juegue en primera división. ¿Caguen al fútbol de Costa Rica? En las últimas horas se ha viralizado la posibilidad de que el portero guatemalteco sea un nuevo legionario. Desde Costa Rica aseguran que Nicolas Hagen, actual portero de Municipal, interesa en uno de los equipos grandes de aquel país. Según menciona la prensa TICA, el interés podría ser del Deportivo Zaprisa o de la Liga Deportiva Adajoelense, los clubes más grandes de Costa Rica. Bueno, después de los rumores desde Costa Rica sobre una posible llegada de Nicolas Hagen, Municipal ya se ha pronunciado. Los Rojos y su junta directiva no han recibido una oferta formal por Hagen, pero si el interés es del Zaprisa de Costa Rica, han manifestado a los directivos de Municipal que el portero guatemalteco solo se iría si llega una buena oferta para ambas partes, de la MLS o de Europa. Por ahora, Hagen seguirá en Municipal y hoy se unió a los entrenamientos de pretemporada junto a todo el plantel. Jorge Vargas ya tiene equipo. Por fin finalizó la novela. El volante guatemalteco tiene nuevo equipo y fue confirmado este miércoles por la tarde. Tras varios días de dudas, Jorge Vargas ya no jugará en Municipal y hoy se confirmó su nuevo equipo para clausura 2020. El alcalde de Guastatoya, Jorge Orellana, confirmó el acuerdo con Jorge Vargas. El ex jugador de comunicaciones regresa con el pecho amarillo. El presidente de Guastatoya lo confirmó en sus redes sociales. Vargas aclaró las cosas con Guastatoya y logró sellar un acuerdo para volver con el equipo donde fue bicampeón. Y bueno amigos, este fue el pequeño video del día de hoy. Espero te haya gustado. Si es así, regálame un buen me gusta. No olvides compartirlo con tus amigos para que cada vez seamos más en esta comunidad. Ya llegamos a los 28 mil suscriptores. Actualmente tenemos 28 mil 300 suscriptores. Veamos si podemos llegar a más. Yo sé que sí. Procuremos que este video tenga la meta de 500 likes. Llevemos a 500 likes a ver si podemos romper esa meta. Comenta que tal te pareció el video. Mi nombre es Farence Guzmán. Me despido. Nos vemos en la próxima.